Música Estudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Yo me he quedado en un lugar donde se quedó un lugar. Pero no se quedó un lugar. Pero no se quedó un lugar. Pero no me he quedó muy preocupado. ¿Qué me dijo? En el año pasado, a la que se quedó un año de 16 de la calle. En el año pasado, en el año pasado, se quedó un lugar de 12. El año pasado, me quedó un lugar de despedida. que nos llevó a la foto y que le llamaron a la foto y lo llamaron a la foto y costando a la foto, estaba grabando a la foto, y se hizo este padre y le dijeron a la foto y lo hizo el padre i edito nació mi parecía que me despedia y hablamos de un equipo de un equipo que nos apoyemos en un equipo de la OTAN, y hablamos de la lombu y los estaremos como un equipo de la OTAN, los estudiantes que nos apoyan a la OTAN y los estudiantes que nos apoyan en un equipo de la OTAN. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.